Nos encontramos aquí en Bambu Fest, una edición más y ahorita estamos en el puesto de Draco Publicidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Puedes decirnos a qué se dedican? Nosotros nos dedicamos a lo que es la impresión directa en lo que es la taza normal, taza con filo, taza con color interno, taza mágica, la botella de aluminio, la lata de refresco. El tarro cervecero, alcancías, playeras, mousepad y llaveros. Y bueno, ¿qué nos pueden imprimir aquí? ¿Lo que nosotros queramos? Exacto, tú traes tu imagen ya sea en tu celular, en una USB o la puedes bajar aquí mismo desde internet y se puede imprimir cualquier tipo de imagen. Y si nosotros por ejemplo traemos nuestra imagen, ¿tiene que tener algún, digamos, algunas especificaciones para que salga bien la impresión? Bueno, ahora sí que la única especificación es que mientras más grande sea, mucho mejor, porque sale con mejor calidad la impresión. Aproximadamente, bueno, una playera, nosotros, ¿en cuánto podemos conseguirla con ustedes? Ya estampada con lo que nosotros queremos. La playera estampada ya con todo cuesta 80 pesos. ¿Y la estampan de ambos lados y solamente de un lado? Bueno, el costo de 80 es por un solo lado, ya por los dos lados es 110. Bueno, pues vamos a seguir aquí en la MAMPUES. Si quieren, ¿tienen alguna página ustedes para que puedan localizarlos? Así es, es www.facebookdracoproductos.com Bueno, ya saben, visiten su página. Si quieren, también pueden mandarles correo. Bueno, pues seguimos aquí en MAMPUES. Y nos encontramos con estas delicias de poquís. Y me encontramos aquí con... ¿Qué tal? Hola, ¿cómo se llama su local? Nos llamamos PUSH & SHOP. ¿Qué es lo que nos traen aquí a MAMPUES? Pues miren, les traemos una gran gama de lo que son poquís, que son galletas asiáticas. Contamos con peluches, pósters, algunas baratijas. En esencial es principalmente lo que manejamos. Y bueno, ¿qué es lo que más les piden de aquí los clientes? Pues por lo regular se llevan mucho lo que son los poquís de chocolate. Es una galleta bastante famosa. Y bueno, más el chocolate. Claro que sí. También vemos, ¿verdad? Que traen bebida. Así es, son bebidas asiáticas también. ¿Aproximadamente cuánto es el costo de estas bebidas? Suele varía aproximadamente de 20 hasta 30 pesos, más o menos. ¿Y de qué sabores nos están ofreciendo? Ahorita estamos ofreciendo de lo que es durazno, cereza, manzana verde, piña. Pero ahorita son los sabores que yo traigo. Pero hay una gran gama de sabores también. ¿Y los poquís aproximadamente en cuántos nos cuestan? Pues mira, en poquís hay diferentes tamaños. Hay poquís grandes, cajas pequeñas, cajas medianas. Más o menos oscila el precio de unos 30, puede oscila de 30 hasta 60 pesos la caja. Y bueno, ¿cuántos poquís nos dices que trae? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos poquís trae? Una cantidad como tal no existe. Toda la caja de los poquís viene por gramos. Así es. Si nunca vas a encontrar una caja de poquís que diga, ¿sabes qué? Tiene 60 y tantas pesas o 10 poquís o no. Todos son por gramos. Y bueno, de los peluches que manejas aquí arriba, ¿cuál es el que se te vende más? Por lo regular, pues son los pokémones de alguna que otra serie. Ahora sí que las series más comunes, más populacheras, ¿no? Naruto, Bleach, Dragon Ball. Las de temporada también. Sí, las de temporada también. Aunque esencialmente ya las clásicas que llevan muchísimo tiempo. Y bueno, ¿ustedes tienen alguna página de Facebook? ¿O solamente se dedican a estar aquí en las convenciones? Principalmente en convenciones, pero sí contamos con páginas de Facebook. Nuestra página de Facebook es Push and Shop. También contamos con una subpágina que es Quetzal Sánchez. Y bueno, ¿ustedes nada más hacen envíos a la República o solamente, digamos, cada vez que están físicamente nada más en las convenciones? No, pues de hecho si alguien se interesa por el producto podemos mandarlo a cualquier estado de la República. Así es, aunque también visitamos la mayor parte de los estados. Seguimos aquí en Bamboo Fett. Y bueno, el aire es un poquito más caluroso por acá, pero muy sabroso. Y ahorita estamos en el stand The Lich of Gamers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos ofrecen en este stand? Bueno, te puedo ofrecer desde Mouse para... son Mouse Gamers. Te puedo ofrecer Mouse Pad también para Gamers. Son Razer estos. Te puedo ofrecer pulseras para diferentes tipos de roles. Como Mancos, YOLO, TryHard, este... líneas. Tenemos por acá. Por acá tenemos este... lo que son pulseras de equipos. El Fnatic, Cloud9, de algunas líneas. El de Top, sobre todo. Unos gorritos. Aquí tenemos el de Veigar. Este es el Lulu. Veigar, Rammus, Ninja y Rammus Normal y Timo también. También tenemos un poquito de... lo que es un rol. El juego de rol para el Fnatic y así. Tenemos dados de diferentes cosas. Tenemos dijes de Thresh. Son muy vendidos, son muy buenos. Y sí, así tenemos varias desmercancías. Y bueno, ¿cuál es el personaje que más les piden? O que les piden productos de ese personaje. Lo que más nos piden son ADCs. Entonces Jinx, Lucian, Kogmao. Kogmao es un extraño por así nos piden. Lo que nos piden mucho es el Real Pulse of Pulsefire. Está muy pedido, pero está difícil de encontrar. Bueno, ¿ya cuánto tiempo tienen realizando este tipo de productos de League of Legends? Mira, tengo un local en Cuernavaca. Se llama League of Gamers también. Es un gaming center. Tengo dos años ya con él. Pero viniendo a convenciones tengo un año más o menos. Y bueno, aproximadamente ¿en cuánto están oscilando los gorritos? Mira, ahorita los tenemos de promoción. Nada más porque venimos de aquí la vamos. Y tenemos en 300 pesos los dos de ahí. Los dos de Ramos. El de Veigar, el de Lulu están en 250. Y el de Teemo están en 120. ¿Y por qué no tienen nada de Nidalee? Ya van dos veces que pasa ni nada. Ajá, no. Lo que pasa es que es muy difícil la manufacturación de todas las cosas de los campeones. Y hay muchos que no hay. Entonces, pues, de repente es imposible. Porque de repente me piden, no sé, de... Me das el hacha de Sion, pero la nueva yo me casi no puedo. Bueno, así como que debe ser algo más, como más vendido para ustedes, ¿no? Ajá, es que sí. No, es que no hacen todo. Porque son muchísimos campeones. Muchísimas armas, muchísimos... Hacen como que resumido, muy resumido lo que más piden. Y es lo que podemos traer. Y bueno, este... Nos dices que, digamos, son productos originales, los gorritos. ¿O ustedes estampan las playeras o cómo está este...? Mira, las playeras las mandé estampadas hace un año. Bueno, a menos de un año con lo del torneo, la final de League of Legends mundial. Y este... Las mandé estampadas, estaban muy padres. Y se me fueron todas... Por ejemplo, yo traigo la de SKT, ¿sí que? Que, por cierto, la personalicé, le quité las mangas. Porque, pues, hace mucho calor aquí. Pero si quieren, también se pueden personalizar. O sea, te pueden quitar las mangas, me la pueden poner más largas, como sea. Y si quieren una especie, me la pueden pedir yo, se la traigo. ¿Hacen envíos a toda la república? En eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. Lo principal, el giro, es esto. Ok. Nos comenta que estos son cómics. Cómics. Tenemos de este lado manga. Y juego de mesa. Después, figuras coleccionables, tanto americanas como japonesas, que vienen siendo la de los animes. Y más allá, los rompecabezas. Y bueno, por ejemplo, en animes, si nosotros queremos alguno en especial, ¿se lo podemos pedir? En cuanto a figuras, sí. En cuanto a series, si están siendo editadas en el momento, sí se le consiguen. Si no, si están descontinuadas, probablemente se las consigamos, probablemente no. Ahí sí, hay que checarlo. Es variable. Bueno, y por ejemplo, los rompecabezas, aproximadamente, ¿cuánto es el costo en el que están oscilando? El rompecabezas va desde 200 pesos, que son los de 500 piezas, los más pequeños, hasta 390, 450, los de 2.000 piezas. Aunque tenemos rompecabezas hasta de 30.000 piezas, que van alrededor de 4.000, 5.000 pesos son rompecabezas. Pero aquí solo traemos los más prácticos de mover, obviamente. ¿Cuál es el rompecabezas que más vende? El de 1.000 piezas, es el que más se vende. Y ese anda alrededor de 300 pesos. Y bueno, de los cómics, ¿cuál es el cómic que más vende? ¿Qué es el cómic? Pues mira, son varios. Es Spider-Man, Batman, Flash. Y son los más pedidos. Así es. ¿Y en cuanto a figuras? Figuras, pues ahí sí varía bastante, porque depende mucho de la moda. Ahorita acaba de salir la película de Deadpool y se pide. De repente sale la película de Batman y de Batman. De repente sale así y así, entonces ahí sí es parejo de todo. Va por temporada. Sí, igual en anime. En anime son figuras de resina más pequeñas, como los cosplay que andan por aquí. De ese tipo de figuras. Bueno, ¿y pues tienen página de Facebook, alguna página web o solamente se encuentran aquí en la convención? No, nosotros somos de México y estamos en Facebook, así como El Eslabón. Nos pueden encontrar y ahí publicamos, ahí cotizamos, ahí todo. Próximamente vamos a tener página, pero de momento solo en Facebook. Bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya concedido esta pequeña entrevista. Y ya saben, si quieren algún accesorio de los que ellos venden, sea rompecabezas, cómic, anime o alguna figura, pues pueden contactarlos a ellos. Tanto pedidos nacionales o de cualquier estado. Hacemos envíos, pero también manejamos para distribuidores. O sea, también enviamos mercancía por mayoreo, mochila, rompecabezas, cosas así, juegos de mesa. También lo manejamos por mayoreo, para mayoristas. Otro stand más aquí en Bamboo Fest. ¿Con qué stand nos encontramos ahorita? Con la Bashling Shop. Hola, ¿a qué se dedican ustedes? Bueno, principalmente nos dedicamos a vender cosas kawaii. Entre ellas, los gorritos. Gorritos de Neko, gorritos de Pokémon. Los nuevos que trajimos, que son los de Squirrel. Gorritos con bufanda, playeras, pelucas. ¿Las garritas? Las garritas de gato, orejitas. Y gomitas y más cositas kawaii. Y bueno, las garritas. He visto que las garritas últimamente tienen mucho punch. Aproximadamente, ¿en cuánto nos salen unas garritas? ¿Y qué garritas tienes en venta? Digamos, ¿de qué animalitos? Bueno, en realidad las garritas son en general como de gatito. Ahorita tenemos, por ejemplo, estas chiquitas, de peluche de normal. Estas cuestan 100 pesos. Y las otras grandotas cuestan 120. Y pues, tenemos en diferentes colores. Tenemos rosas, blancas, negras, cafés. Depende del gato que tú quieras ser. ¿Y no traen de panditas o de osito o así? Sí, de hecho, ahorita no las traemos. Pero sí hacemos también de osito, orejitas, gorritos de panditas también. Y bueno, ¿los gorritos aproximadamente, en cuánto lo tienen? ¿Los que tienen bufanda y los que no tienen bufanda? Ah, bueno, los que tienen bufanda cuestan 250. Los que no tienen bufanda van desde los 50 pesos, porque son los gatitos. O los pokémones que cuestan 80. Y el poro de League of Legends que cuesta 100 pesos. Sí, bueno, ahorita veo que también el poro de League of Legends está muy de moda. Sí, bastante. De hecho, es de los productos que más se venden. Sí, porque League of Legends es la onda. Claro, claro que sí. Ok, bueno, ¿y ustedes tienen tienda en línea por si los amigos que viven aquí en Cuautla quieren pasar a visitarlos? ¿O solamente ustedes se encuentran aquí en la convención? Bueno, en realidad ahorita por el momento nos encontramos nada más en la convención. Pero próximamente, de hecho en un mes, en el mes que viene, se va a abrir la tienda en línea en Facebook. Y se va a llamar igual Bacheling Shop. Ahí nada más tecleamos Bacheling Shop. Y así va a aparecer. Ya vamos a traer todo el catálogo con todo lo que vendemos. Bueno, pues te agradecemos mucho y esperamos próximamente su tienda en línea para ver más cosas kawaii como las que traen aquí. Bueno, muchas gracias. Seguimos aquí en Bambufés, ahora en Dominguito Muy Familiar y nos encontramos en el stand de Eterno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos viendo que traen acerca de un videojuego. Queremos que nos platique de qué se trata. Bueno, estamos haciendo un videojuego que va a salir para PlayStation 4 y Xbox One. El videojuego va a ser de un protagonista que le falta una pierna y va a ocurrir un regreso paralelo. Pero vas a poder usar otros personajes alternados con él, que son los protagonistas principales de la historia. Y bueno, ¿para cuándo tienen planeado sacar este videojuego a la venta? Bueno, el desarrollo ahorita lo hemos planeado más o menos para tres años. Esperamos que sea un poquito menos. Esto es porque también ahorita somos pocas personas participando en el proyecto. A medida que vayamos creciendo, quizá el tiempo se acorte. Y bueno, ¿aquí tiene algunas imágenes acerca de lo que va a ser el videojuego? Sí, bueno, hay arte aquí que yo he desarrollado. No todo es relativo al juego. Algunas cosas son de ilustraciones propias o incluso de personajes conocidos, pero los trajimos porque nos invitaron también a la convención. Bueno, cuéntenos más acerca del videojuego. ¿Va a ser alguna plataforma en particular o cómo se va a jugar? Bueno, quisiéramos que saliera para Nintendo Wii, pero no es posible porque lo estamos desarrollando en Unreal. Y Unreal no hay plataforma ahorita para Nintendo, entonces lo vamos a sacar nada más en Xbox One y en PlayStation 4. Y no va a ser multijugador. Digamos que va a ser algo como tipo acción-aventura. Más de cuenta como Zelda, como Batman Markham. Exactamente. Depende. Exacto. Pero a medida que va avanzando, supongo que se va a ir encontrando con los demás, digamos, los demás personajes. Sí, 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 de hecho, o sea, son personajes que también vas a poder utilizar, pero en alternancia con este personaje principal, pero sí a medida que avanzas en la historia te van a salir esos personajes. ¿Y se desarrolla en alguna época de tiempo en particular? Bueno, es, digamos, atemporal y ocurre en un universo paralelo al nuestro. Ok, bueno, y ustedes pueden decirnos si quieren alguna página de Facebook en donde podamos ver algún avance del videojuego. Claro que sí, en www.eternum.com.mx Eternum es con T-H, Eternum. Ahí pueden seguirnos, ahí estamos, es el sitio oficial del desarrollo del videojuego. Y ahí pueden mandar preguntas o algo así, si tienen alguna duda. Sí, tenemos redes sociales para que interactúe la gente con nosotros. ¿Quieres llevarte alguno de estos increíbles regalos que nuestros amigos tienen para ti? Es muy simple, solo mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook y dinos por qué debes tenerlo. Los más originales se lo llevan, así de fácil. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!